yo siento que la terminar en la música iba a ser algo totalmente inevitable o sea como tú bien dices mi papá en sus tiempos fue compositor formal aquí en la república dominicana y le escribía a grandes artistas entre ellos a antoni ríos incluso ahora de sus canciones más importantes de antonio ríos que justamente era de mi favorita yo no sabía que era mi papá fue que me lo dijo se llama reflexiones le invito a que nos sigan en nuestro canal de youtube activen la campanita de notificaciones para que vean todo el contenido de este programazo el gusto el gusto de las doce esa pieza que ustedes están escuchando ojalá ojalá ustedes encuentren un amor en la vida que le puedan decir tú me quedas bien que me quedas lindo un pantalón no me había hecho hasta ahora hermano de verdad diego ya está con nosotros en el gusto de las doce se lo crie yo óyeme este tema que lo haces con una hermana que la vida me regaló para que los testes y fatule yo creo que hermano yo no tengo palabras para este tema o sea hermoso te pone ese tema tú lo está oyendo y está oyendo como que a una canción cuando tú le pones atención a la melodía y a las letras a las letras es una canción sumamente romántica diego ya bienvenido al gusto de las doce o la familia no gracias a ustedes por recibirme no sé si ponerte una canción de fondo o ponerte de que no feliz de estar aquí con ustedes chicos yo te conozco de del arte porque no puedo decir quizás si yo te digo que tú eres un cantautor y un productor estaría minimizando el gran artista que eres ok y permíteme quizá elogiarte con esto porque te conozco de mucho o sea te conozco de del mundo del arte a ti te encanta la producción te encanta todo lo que tiene que ver con un detrás de cámaras pero también si hay delante de cámara vamos a hacerlo tú vienes de una familia de artistas ok hablan un poco de eso porque hoy hay mucha gente que quizás no te conoce digo quizás no te conoce porque viene haciendo un trabajo hormigas lento así atrás al pasito pero pero que quema si entonces vamos a hablar un poco y vamos a empezar por ahí sí bueno yo la verdad es que yo siento que la terminar en la música iba a ser algo totalmente inevitable o sea como tú bien dices mi papá en sus tiempos fue compositor formal aquí en la república dominicana y le escribía grandes artistas entre ellos antoni ríos e incluso ahora de sus canciones más importantes de antonio río que justamente era de mi favorita yo no sabía que era mi papá fue que me lo dijo se llama reflexiones y claro le escribía muchísima gente entonces por otro lado mi mamá que es cantante era corista de las grandes divas de ese momento en aquí verdad y entonces claro yo me crié en una casa donde había música por todos los lugares música muy variada nueva trova rock salsa merengue y yo pero siempre si no puedo no decirlo si siempre había una inclinación hacia las buenas letras independientemente del género porque para mí hay rocks que tienen una larga impresionante hay balada y merengues salsas cuando tú oyes las salsas por ejemplo sociales de rubén blá de el gran varón o sea son letras que tú te tienes que sentar a escucharle entonces yo creo que eso fue como un buen núcleo para gestar lo que yo estoy haciendo ahora y cuando tú empezaste a escribir o sea de niño o ya fue como la yo empecé muy chiquito como en sexto y era haciendo canciones para el colegio por para clases de religión porque si la hacía no me daban el examen que hacía canciones y después inevitablemente le empecé a escribir a la chamaquita para pedirle canciones y se la dedicaba en el patio y detrás de un árbol y eventualmente si tuve una banda que fue la primera vez que yo tuve una experiencia que la gente cantaba mis canciones y ahí me enamoré totalmente a esa edad yo lo que hacía era que se ampliaba ding dong ding dong no no pero tú no tienes nada bueno que aportar nunca yo a mí me sorprende mucho y estoy muy muy contento con tu crecimiento diego porque señores yo conocí a diego él me estaba dirigiendo un comercial o sea yo me acuerdo y entonces yo decía diego es una gente es un tipo muy artista y el que es muy artista él como que no se sale de que esto lo que hay que hacer y mi primera impresión de diego fue como que este tipo si yo decía pero porque este tipo tiene que ser tan con esto porque eso está saliendo bien y diego me decía de familia quito no es lo mismo de si a o que decir a mí yo pero está saliendo bien ese mío y lo que si es que dice no mira vamos a hacerlo y con toda la amabilidad del mundo pero tú sabes que uno en vaina de ego de artista dice este tipo si jode y luego entonces yo en el mismo comercial sin irme de ahí yo decía juan carlos pero eso eres tú y ustedes lo saben yo soy un tipo que cuadrado y lo cuadrado por ahí no cabe entonces yo sí es un galo pero tú también así o sea deja que alguien te dirija como tiene que ser la cosa luego me sorprende ver tu carrera a porque este tipo de músico entonces yo te oigo cantar oigo tu voz y digo yo no 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 porque es un artista completo diego los escenarios que es lo que más te apasiona de ellos la gente y la gente que cante mis canciones yo fuera feliz y yo no canto y yo un concierto que la canta la gente si es una vaina impresionante yo confirmé ser o sea escribir canciones la primera vez que después de que yo salí de gottalen youtube si tú lo pones si tú lo pones aquí todito estamos de acuerdo pero no 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 diga te engañaron porque si tú te va algunos reales de algún real y de que sí que era mejor que el pueblo yo soy de lo que yo soy de los que piensa que ganar un reality muchas veces a sara si yo también bueno 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 te digo porque no hubiese ganado no hubiese cobrado porque nadie la pagaba no 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 ahí no tú estás confundiendo está confundiendo está confundiendo eso no confunda de boys y gottalen pero si te digo no los grandes mira por ejemplo el caso de david bisbal de fernandito villalona de fernandito villalona no han sido los ganadores pero han sido quien mejor partido la han sacado y la oportunidad historia que yo le entendí de una vez que cuando tú ganas en estos concursos no hay ni primero ni segundo ni tercero porque no te dan premio al segundo y al tercero solamente al primero exacto cuando tú llegas a ganar en segundo tú solamente tienes dos opciones bueno o me fajo y aprovecho este momento me falló el mayor beneficio de la exposición que te dan ese tipo de real y estamos hablando que si nos vamos a la historia de los reales de que en un momento fue el festival de la voz del rafael solano todos esos que se presentaban allí a los años 80 a los años 70 el festival hoy hoy todavía hoy todavía son figuras del canto claro mira al final todo el mundo quiere todo todo el que compite quiere tener el primer lugar yo vi una vez una película que se llama drive en que escuché una frase que se va a lo extremo del perfeccionismo que no estoy de acuerdo con ella que decía el segundo lugar es el primero que pierde sí pero no estoy en nada de acuerdo con ella porque un segundo un tercero un cuarto lugar te da ganancias como quieras claro que si tú acaparas lo que tú quieres con el público para mí no hay nada mejor que el público te digan eso debió de ser tuyo claro pero mira camilo camilo el tema con nuestro querido invitado cantautor productor de gollar este tema tú me quedas bien tengo entendido que un inicio como el inicio de una serie de colaboraciones que vas a tener con otros artistas si o sea yo creo que ya acaba de culminar una primera etapa donde verdad estamos como en una exploración de qué ritmo era lo que quería hacer todo y sobre todo una etapa donde yo estaba muy conmigo mismo ahora en adelante si estoy ya buscando estamos amarrando igual que estas colaboraciones con artistas locales que podamos compartir hacer arte y sobre todo porque yo creo mucho en el apoyo entre entre colegas ok para mí eso es vital y yo eso es algo que yo siempre busco que se dé pero están como que en la en la producción de y hay otros que están fichados y ellos no lo saben que ya no saben que está el factor le pasó a de yo le hacemos sin comer que hay que meter un pamela que mete un kobe hay que meter esa vaina que son gente que yo apuesto yo apuesto todo lo que tengo a ellos no sólo ellos yo a ellos pero también yo muero por hacer cosas si me lo permiten ellos que hay algunas una vez amarrando con también de estos artistas legendarios que están aquí la de un rafa rosario de holandito de un serio vargas y juntar estas generaciones que ellos tienen tanta sabiduría y las cosas nuevas que traemos para ser alguien y estás abierto a en estas colaboraciones hacer otros ritmos sí claro incluso el camino que va a venir ahora puntualmente a partir del 2024 definitivamente es siempre trabajando la cosa de nosotros porque en un mundo de verdad tan saturado donde hay tanto de lo mismo lo que está saliendo es cuando se está ligando con las raíces de los artistas entonces claro tú tienes por ejemplo un peso pluma que se pegó y lo que hizo fue trap con mariachi claro tiene la rosalía que se pegó por hacer flamenco con urbano entonces esa liga tan interesante lo que está haciendo que dentro de todo lo que está igual que hay una saturación sobresalga hay que chulo veo que también estás estás acompañado en estas producciones musicales por digo amigos porque si realmente los conozco porque son real talento dominicano yo el berrido que está contigo como se da esta esta hermandad musical por así llamarlo porque al final hablan todos un mismo idioma de que te digan diego vamos a dar el palante si yo creo que yo yo lo conocía antes de got talent y entonces él como que sospechaba un poco lo que yo iba a hacer y entonces por eso lo aprecio mucho antes de yo explotar y todo él me había dicho mira yo estoy aquí para las canciones que tú necesitas vamos a darle yo confío en tu proyecto y yo creo que siempre se ha dado una dinámica muy buena por eso mismo porque de verdad aunque aprecio la gente que llega en el camino aprecio la gente que confiaba en mí antes de que yo estuviera de que fuera alguien entonces creo que eso me ayuda mucho diego el tema de la música urbana un poquito espinoso en el caso de los cantantes como tú que son tan y el café experimentado aguanta con el café tu tarea en condición de tú hacer una colaboración con uno de los muchachos de los de los urbanos a carraco no le va a gustar porque los carracos lo va a dañarse mucho porque nunca en el centro del género urbano hay muchos que cantan el problema nunca puede ser el género exactamente el problema nunca puede ser el género la música porque por ejemplo históricamente siempre han habido género que se veían o se identificaban como algo dañino sabemos que la bachata la música música de igual y que el hip hop lo mismo que el jazz el jazz ante la música de respectivamente de negro y el rap y el blues entonces nunca va a ser problema del género quizás de los exponentes de alguno alguno lo puedo comprar que tienen que haber un poquito más de responsabilidad quizás en las letras sobre géneros has escrito canciones bueno ahora mismo yo he hecho he hecho balada he hecho como un poquito de pop funk pero la línea que estamos cogiendo ya definitivamente más caribeña pero dominicana ya que artistas a que artistas que aquí ha escrito a artistas que le escrito no todavía de manera formal en esta etapa no le escrito a nadie pero estoy en proceso otra cosa que salga la canción artista no hay a marcas también que le ha hecho y en esa marca es importante de aquí seguro tiene dos horas habladas tiene la guitarra va a ser que se le canse la manita no 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 vamos a darnos algo diego porque tú no te puedes ir aquí sin darnos algo de la canción bueno pero vamos a andar porque diego una pregunta indiscreta que edad tienes yo tengo 30 nada yo voy a cantar un poquito de la canción verdad que estamos promocionando tú me quedas bien me gusta este día y dice y yo que solo pienso en dos y el coro dice tú me quedas lindo como gaza la mañana como tu aroma a mí y cama como el limón a mi ron tú me quedas lindo como si aún para siempre como moneda a mi suerte tú me quedas bien tu amor me queda bien señores yo si uno te quiere llamar por ejemplo si no te quiere llamar para decir diego cántale un pedacito ahí ahora estamos haciendo una locura por las redes y es que yo me volví lo que yo venga si usted tiene ganas de dedicar canciones en boda en amor en novia tienen un correo ahí y estamos grabando le estamos haciendo unos videitos súper lindos la gente se están poniendo bonito por las redes eso es bueno diego cuando la gente bueno pues tiene la facilidad de expresar su amor quiere decir porque está en su máxima expresión y yo estoy muy de acuerdo contigo con relación a lo del género cuando se es artista y cuando se es se tiene una pasión por el arte no se limita a género cuando se habla un solo idioma tal y eso es lo que tú has hecho hasta ahora gracias por tu talento porque yo creo que artistas como tú siempre nos van a representar siempre nos va a dejar en alto y aquí las puertas siempre van a estar abiertas para ti gracias a usted de tips diego de verdad que el gusto de las 12 es tu casa recuerde seguir a diego en arroba diego punto ya así j a a r para que lo siga en las redes sociales y también puede buscar su música en todas las plataformas digitales ya está busque esta canción en youtube dedíquesela a una persona que usted ame y que de verdad quiera decirle que usted le queda bien a sí mismo gracias diego por estar en el gusto de las 12 amigos vámonos una pausa usted no se puede mover de ahí esto es el gusto de las 12 el gusto el gusto de las 12